El médico Álvaro Portilla se adhirió a la campaña política de María Isabel Campo, candidata a la Alcaldía de Valledupar. Este es un clamor ciudadano, que nos uniéramos todas las campañas para poder contrarrestar a ese monstruo de dinero que tienen ellos. Entonces, el único camino era la unión entre los candidatos. Ella y yo dimos el primer paso. Sí, primero la unión de ambos equipos fortalece muchísimo nuestro trabajo. Vamos a salir a las calles juntos, llevando este mensaje de esperanza, de unión, de un equipo que se conforma para salvar a Valledupar, en donde caben muchos más, en donde solamente es el primer paso para sacar adelante a Valledupar de este hueco en el que se encuentra con estos personajes nefastos que no la han cuidado y que la han desprotegido. Yo quiero pedirle especialmente a las mujeres de Valledupar que finalmente entienden y saben de la sensibilidad que existe en nuestro corazón, que se pongan la mano ahí y que me ayuden hoy a buscar esa luz, ese huequito de luz para traerle esperanza, progreso a Valledupar y ponerla a andar por ese camino del éxito y que vuelva a ser nuevamente esa sorpresa Caribe que antaño conocimos. Sí, mi mensaje, Ernesto, es que debatamos en la plaza pública, que nos encontremos donde él quiera y hablemos de propuestas y le digamos a Valledupar que escoja libremente, porque la democracia es escoger a los gobernantes sin coacción, sin clientelismo, sin politiquería, que la ciudadanía vallenata pueda escoger entre dos programas de gobierno y que decida cuál le conviene. Es que los programas son muy parecidos y lo que yo voy a aportar es en la organización de comunas, pero los programas de seguridad, de atención al sector campesino somos muy parecidos. Entonces, complementamos con la propuesta mía que es la organización de las comunas y los corregimientos con una descentralización administrativa. Bueno, yo hago un llamado, yo como un caballero he cedido ante una dama, hago el llamado a las mujeres y a los jóvenes, ellos son la mayoría de la población, son ellos quienes deciden. En estas elecciones es fundamental pensar que son el futuro de los jóvenes y el futuro de las mujeres es el que está en juego. Ya ellos demostraron de lo que son capaces de robarle el alimento a los niños, a los adultos mayores. Es eso lo que nosotros queremos implorar, que cuiden, no a nosotros, es la campaña por Valle del Parque, por la mujer y por los jóvenes que han sido tan maltratados. Bueno, este amigo está esperando la llegada del candidato a la alcaldía, Ricardo Reyes. ¿Cómo va eso? No, pues nosotros estamos esperando que él tome su decisión final, que la sabiduría ilumine su cabeza y que tome una decisión. Hay dos equipos y están claramente definidos. Los que le han invertido toneladas de dinero a esta campaña, ya sabemos eso qué significa, o que se adhiera a nosotros, que somos una fuerza del bien, una fuerza de la honestidad. Esa es la decisión que Ricardo debería tomar.